El día de ayer hicimos la publicación de una entrevista al maestro Mario Calderón. En esa entrevista hicimos invitaciones a amigos personales del maestro. Dentro de ellos estaba el gran Chuchito Zanoja, compositor, arreglista, director y pianista venezolano, hijo de dos grandes personalidades de nuestro país, Elisa Soteldo y Chucho Zanoja. Le pedimos a Chuchito que nos enviara un saludo a Mario Calderón, pero ese saludo se extendió a más de 7 minutos, tiempo que no podíamos meter en la entrevista de Mario, pero es tan importante lo que dijo que queríamos presentárselos. Como un trabajo aparte. Y ese trabajo es este. Quiero iniciar este saludo para ese queridísimo amigo y gran artista, Mario Calderón con algo que me recuerda lo que me producen sus obras a mí. Su sensibilidad contenida en sus juguetes, en su trabajo, algo tiene que ver con este hombre. Mario Calderón para mí es un hombre que está ligado a la sensibilidad, a la cultura de su país, a la cultura de su país, es un hombre que puede proyectar una fuerza en su trabajo, además de una perfección parecida a esa sonata, cuasi una fantasía que acabamos de intentar tocar, ya que para toda gran obra la matemática también juega un papel junto a la inspiración. Y así es la obra de Mario Calderón como la obra de los grandes, grandes maestros. Y en mi estudio, Mario Calderón está siempre presente. Tan presente como Margarito Aristilleta, ese genio, genio de la música central, de la música tullera. Y al lado también está otro genio, el genio de Bon. Y por aquí también está otro que acompaña a Mario Calderón, Luis Mariano Rivera, con su canchunchú florido. Y así, mi estudio está impregnado de cosas maravillosas, maravillosas como estas que hoy me ocupan y me emocionan, las de Mario Calderón, que mucho tienen que ver con las artes plásticas, con John Miró, con Pablito, imagínense ustedes, el Chirico, Mar Chagall, gente que ha descendido y ha dejado un legado todo eso me lleva a mí, a mi querido Mario. Me lleva a Frida Kahlo, a Gustav Klim, pero al lado, Mario presente en mi estudio, en mi trabajo, en todo lo que hago. y si me muevo hacia acá, prácticamente estoy recordando a la isla de Margarita, hermosísima nuestra, donde este hombre plasma prácticamente hasta a un gualberto y barreto, y se sigue estando al lado de los grandes. Mario Calderón aquí está, con Pedro León Zapata, en esta hermosa serigrafía, que me regaló, acusándome de ser un barroco del bolero, o este otro genio, Federico Chopin, que también está presente, junto a mi querido amigo Mario. y me muevo por aquí, a donde tengo que, a veces dirigir, y ¿qué sucede? Aquí tengo, de nuevo, a Mario, con su magnífica obra. Y, en este otro lugar de trabajo, tan importante para mí, me encuentro con algo hermosísimo. Miren esta belleza. Los Diablos de Yare, obra reconocida en la UNESCO. Y si esto no es, como para sentirse de un orgullo, grandísimo, ¿no? Entonces no sé qué es ser venezolano. Yo quisiera, contarles un poquito, cómo fue, que llegue a Mario Calderón. Unos queridos amigos, me hablaron, de su obra, de su trabajo. Y bueno, pero yo nunca logré, conocerlo personalmente, porque vivía en otra ciudad. Así pues, que, por causalidad, un día entro en la tienda, de una sala de conciertos, y me encuentro con un juguete hermosísimo, que me conmovió muchísimo, porque vi la carga, el contenido de lo que había dentro, y la manera magistral de expresarlo. Y le digo, mire, este juguete, ¿de dónde, de dónde, esto es importado? Pregunta, ¿qué hacemos los venezolanos? Y me dice, no, eso es de un artista plástico, que se llama Mario Calderón, Dios mío, lo encontré, no lo encontré a él, pero encontré su obra. Miren este Merlín, miren esto, por cierto, Jesús Soto, y sus colores primarios, su azul magnífico, mire qué hermosura, y coincidencia, con Mario. Esas son cosas, que de verdad, me emocionan muchísimo a mí, ¿no? Total, que salí de esa tienda, con el regalo, para mi hermosísima, ahijada, compré un regalo para ella, uno de estos juguetes, y me compré para mí, ocho juguetes más, que quedaban en la tienda. Me llevé todo, lo que había, no lo podía resistir, de verdad. Hoy en día, forman parte, de mi cotidianidad, de mis momentos, acá, yo, con esos dioses, que nos, que nos tienen por ahí, que nos siguen, que nos dirigen, como este, Beethoven, tocado por Daniel Barenboim, la sonata, cuasi una fantasía. Te quiero, Mario Calderón. Gracias. 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 Gracias.